hola hola amigos nuevamente un vídeo más con mil reproducciones en esta oportunidad vamos a aprender a configurar lo que es este control remoto universal para una marca de televisor scott para esta marca de televisor tengo ocho códigos vamos a ver cómo se ingresan los primeros dos códigos si no funcionan les dejo el resto en pantalla para que ustedes puedan probar hasta que les funcione su control remoto universal lo primero que vamos a hacer es presionar la tecla tv por unos segundos queda encendida la luz e ingresamos el primer código 0042 y presionamos la tecla ok de esta manera ya que ha configurado lo que es el control remoto universal hacemos la prueba de si funciona o no presionando la tecla tv y encendemos el televisor o presionamos la tecla tv y apagamos el televisor recuerden amigos que para poder pasar volumen presionamos la tecla tv y pasamos volumen si no funciona pasamos al segundo código volvemos a presionar la tecla tv por unos segundos queda encendida la luz e ingresamos el código 0043 y presionamos la tecla ok nuevamente hacemos la prueba del encendido y apagado del televisor y el volumen si no funciona entonces como les había dicho al principio les dejo acá en pantalla el resto de códigos con los que pueden ir probando hasta que les funcione su control remoto universal recuerden amigos que este vídeo fue creado por mil reproducciones nos vemos en una próxima